Hola, antes de empezar quiero decirles que este fanfic no me pertenece, es propiedad de Nieva Sorider. Voy a dejar el link del fanfic y de su cuenta de Wapad para que vayan a apoyarlo. Un saludo para Urgentegen. Ahora sí empezamos. Ha pasado un año desde que llegó al orfanato. Durante todo ese tiempo Izuku y Himiko se han hecho más cercanos, eran unos niños inseparables. Las cuidadoras de los niños estaban felices porque Himiko tenía con quien jugar, porque antes de conocer a Izuku era una niña asocial, tímida y de un carácter fuerte. Durante todo el año Izuku nunca dejó de entrenar, creció hasta tener una altura de 132 centímetros, se volvió un poco depresivo, pero eso no impide que disfrute su día a día con Himiko. Izuku no se llevaba muy bien con los demás niños porque siempre molestaban a Himiko por su Kirk, decían que sería perfecto para ser una villana. En verdad él no entendía el por qué decían eso, si su Kirk era muy bueno para ser una heroína. Por ejemplo, podría infiltrarse en las guaridas de los villanos y destruirla desde dentro. Actualidad. Izuku ven aquí, dijo una de las cuidadoras del orfanato. Guay, dijo Izuku yendo así a la cuidadora. Izuku, quiero que conozcas al señor Shielb, él quiere adoptarte, ¿Qué dices? ¿Te gustaría tener una nueva familia? Dijo la cuidadora con una gran y hermosa sonrisa. ¿Es en ese serio? Preguntó Izuku mientras unas lágrimas se desescapaban de los ojos. Si Izuku, aquí el señor Shielb también tiene una hija que es un año mayor que tú, así que tendrás con quien jugar, dijo la cuidadora con la misma sonrisa. Izuku, ¿Quieres tener una nueva vida y familia con nosotros? Si aceptas nos iremos a Estados Unidos, dice David Shielb llegando a donde estaban ambos. Yo realmente quisiera ir con usted señor Shielb, pero no quiero dejar a mi mejor amiga. Ella fue la nueva familia que me recibió aquí en el orfanato, no quiero separarme de ella, dijo con una sonrisa melancólica en su rostro. Sé lo que puede significar para ti tu amiga, pero la vida es una y hay que aprovecharla, las amistades van y vienen, puedo asegurarte que las amistades son muy importantes y por lo que me han contado las cuidadoras ¿Quieres entrar a la UAB verdad? Porque cuando vuelvas aquí para entrar a la academia la buscas y vuelves a verla. A todo lo dijo con una sonrisa y gestos melancólicos en su rostro, mostrando que hablaba desde el fondo de su corazón. Eso sería genial, gracias señor Shielb, dijo con una sonrisa. Entonces ve a empacar tus cosas que así vamos juntos a Estados Unidos, dijo con una gran sonrisa. Izuku salió corriendo de la sala para ir a su habitación con parte con Himiko. Himichan te tengo una noticia, dijo mientras entraba corriendo al cuarto. Ah, más despacio idiota me asustaste, dijo con un poco de enojo. Lo siento Himichan, tengo noticias, me acaban de adoptar, dijo con más calma. En serio, eso es genial Izuku, tendrás una familia, vas a tener muchos amigos, quizás consigas novia, vas a tener una nueva vida. Te olvidarás del orfanato y me olvidarás a mi, dijo Himiko. El tono su voz se iba tornando más triste hasta que Himiko empezó a llorar en la última parte. Izuku vio llorar a Himiko y la abrazó rápidamente. Yo jamás me olvidaré Himichan, tú eres mi mejor amiga. Si, es solo que te irás, ya no tendré amigos, te estaré ese sola y. Y, no pudo continuar porque, empezó a llorar en el pecho de Izuku. Himichan, voy a enviarte cartas todos los días, porque somos cercanos, sabemos mucho del otro, nos tenemos mucha confianza, somos prácticamente hermanos, somos familia, pero, en ocasiones las familias se separan, dijo todo esto abrazándola con mucho afecto y cariño. Antes de que te vayas quiero que hagas algo por mí, dijo separándose un poco de Izuku. Dime lo que sea, haré lo que quieras, dijo aún abrazándola. Si es lo que quiero, entonces quiero que mi primer beso sea contigo Izuku-kun, dijo él separándose de peliverde con un sonrojo en su rostro. Lo haré, pero con una promesa. Cuando entré a la academia que quiero ir voy a buscarte, y cuando te encuentre vamos a volver a vernos y a ser muy felices, dijo también con un leve sonrojo en su rostro. Al terminar de decir esa última oración Izuku besó sin previo aviso a Himiko. Ella al instante continuo le correspondió el beso. A pesar de que eran niños tuvieron un beso tierno y corto. A los pocos segundos se separaron con un gran sonrojo en sus mejillas. Nunca te olvidaré Himiko Toga. Le susurró en la oreja para luego a irse con su maleta en mano. Al salir de la habitación que compartían corrió para encontrarse con el señor Shield. Izuku se despidió de las cuidadoras y se fue con el señor Shield al aeropuerto. Él ya tenía los boletos de avión para que el transcurso del viaje sea menos complicado para Izuku. Pasó una hora en la cual entablaron una charla en la que ambos se conocieron mejor, para tener una futura relación entre padre e hijo. El vuelo duró aproximadamente unas 12 horas, ambos estaban dormidos, al momento de aterrizar debido al movimiento brusco del avión David se despertó de golpe, mirando por la ventana vio que estaba en el aeropuerto, entonces llamó a Izuku para despertarlo y así poder bajar de allí. Al bajar se recogieron sus maletas y tomaron un taxi para llegar a la nueva casa de Izuku. El trayecto desde el aeropuerto a la casa fue de aproximadamente de 20 minutos. Aquí estamos, hogar, dulce hogar, ven Izuku, este va a ser tu nuevo hogar, dijo David con una sonrisa en su rostro, plasmando su felicidad de estar en casa. Dentro de la casa se podía ver a dos personas, al momento de entrar se fijó mejor y eran una niña y una señora. La niña era de unos 10 años, vestía una camiseta manga corta de color blanca con un chaleco de color vermellón, una faldita de color verde agua, unos calcetines de color blancos y unos zapatos de color negro. En su cabeza tenía puesta una vincha para sujetar su cabello de color rubios, también unos lentes algo gruesos que ocultaban sus hermosos ojos celestes. Era una belleza en pocas palabras y también la hija de The Beachfield. La otra mujer lucía una hermosa camisa manga larga de color azul marino azul, una falda larga de color carmesí y unos tacones de color negro. Llevaba su cabello tintado de turquesa recogido en una coleta de caballo, además de unos lentes finos y circulares de color negro que posaban frente a sus ojos de color beige. También era portadora de una gran figura, un buen busto y grandes pero no demasiadas curvas. La niña estaba haciendo tarea de su colegio, mientras que la mujer la ayudaba en algunos errores que pudiera tener. Ambas voltearon a verlos y la niña se levantó de golpe y salió corriendo así a los brazos de su padre. Papá, bienvenido a casa, todo eso lo dijo con mientras corría a sus brazos con una enorme sonrisa en su rostro. Melissa, me alegro que estés bien, dijo con una sonrisa en su rostro también. Espero que su viaje haya sido todo un éxito señor Shield, dijo con una voz amable la señora. De hecho fue mejor de lo que esperaba, dijo esto mientras miraba así a la puerta donde estaba Izuku. Al terminar el abrazo Melissa fija su mirada en la puerta y ve al pequeño joven que está ahí parado con una maleta y mochila en mano. Papá, ¿quién es él? Preguntó con curiosidad la pequeña. Él es Izuku Shield, tu nuevo hermano, dijo esperando ver la reacción de su hija. Wow, tengo un nuevo hermano, vamos a hacer muchas cosas juntos, dijo mientras corría a abrazarlo. Hola, mucho gusto, soy Izuku, dijo con una sonrisa en su rostro. Fin del capítulo.